¿Cómo usted quiere, director, que no haya dinero si yo presenté el proyecto 46 que modifica la cápita 1 del párrafo 1 del artículo 694 del Código Fiscal que adopta medidas fiscales sobre las remesas enviadas por los extranjeros afuera del país? Dos mil millones de dólares se llevan esos extranjeros de Panamá, de trabajo de los panameños. Ah, pero esos dos mil millones de dólares que se llevan afuera, a ellos no les cobran impuestos. Ahí está mi proyecto de ley durmiendo el sueño eterno. Yo quiero aclararles a todos los diputados, yo no soy xenofóbica, pero me da coraje y disgusto que aquí a las personas de afuera se les trate mejor que a los panameños. Los panameños somos ciudadanos de quinta y última categoría. Yo pensé que esto iba a cambiar, yo lo pensé, pero ahí están los proyectos durmiendo el sueño eterno. Dos mil millones de dólares, director, que hoy nos estarían sirviendo a nosotros. Ah, no, pero ellos se lo llevaron afuera, llévense, no le cobren impuestos. Ahí tiene usted al evasor de impuestos, el de la 12 de octubre, ¿por qué no le ha cobrado los impuestos que debe? Ah, pero estoy segura de que si fuéramos uno de nosotros o fuera el hijo de la cocinera, a ese pácate le cae la ley, pácate le meten como si fuera blanqueo de capitales, pácate lo meten preso. Y entonces estamos hablando de ayudar a los pequeños y medianos empresarios cuando los evasores, los peces gordos siempre se salen con la suya. Ahí está, ¿qué están esperando? Impuestos, cóbrele los impuestos, ya cóbreselo, ¿qué más va a esperar? Cóbrele los impuestos a esos extranjeros que se están llevando nuestra plata para afuera. Hoy yo leí el siglo, ¿saben lo que dijeron? Vamos a contratar médicos y enfermeras de afuera. Ajá, ¿y los nuestros qué? ¿Los nuestros qué? Yo quisiera y yo les pregunto a ustedes, si nosotros vamos a otro país, ¿nos van a tratar igual de bien que nosotros los tratamos a ellos? ¿Les vamos a dar, nos darían las mismas oportunidades? No, el mexicano cuida el trabajo de los nacionales mexicanos. Los salvaderos y centroamericanos cuidan el trabajo de su gente. Donald Trump dijo, make America great again, porque está cuidando los trabajos de su gente. Es más, le ha rebajado impuestos a las transnacionales y corporaciones de sus industrias para que produzcan en su país. Yo he escuchado a CNN diciendo, no, él no va a ganar. Oigan, va a ganar. Va a ganar, porque la gente, pueden que los medios lo destruyan, pero la gente está viendo que sí está ayudando a los suyos. A los suyos. Pero la gente de nosotros, nadie los ayuda. Nadie. Nada más están desangrándonos y desangrándonos y desangrándonos. ¿Hasta cuándo? Y buscando cualquier excusa para meternos presos. Miren, yo le voy a reiterar a todos los jefes de bancada, porque ya yo metí, estoy metiendo nuevamente estos proyectos de ley. Proyecto migratorio, porque aquí no se le puede regalar nuestra residencia cualquiera. Aquí han venido maleantes a robarnos, secuestrarnos, violarnos y matarnos. A quitarnos nuestro trabajo. Y hablan de las pequeñas y medianas empresas. Y cuando usted va a ver allá la economía informal, discúlpeme. En esa economía informal, ¿quiénes son? La mayoría extranjero. Está bien, yo sé que hay que darle oportunidad. Está bien, están pasando hambre. Pero los panameños también están pasando hambre. Y nadie le da la oportunidad. Yo quiero ver si la comisión de gobierno se atreve a discutir este proyecto. Que no lo hizo en el periodo pasado y no lo quiere hacer ahora. Y ya yo no me la aguanto más. Diputado presidente, que no me discute el proyecto de ley. Diputado presidente, que le pongo su tuitazo y le voy a subir los videos a las redes sociales. Yo tengo más, en cuatro redes sociales tengo un millón quinientos mil seguidores. Para que sepan. Un millón quinientos mil seguidores si no hacen su trabajo. En la comisión de comercio. Miren, proyecto 47. No me lo discutió Luis Cruz. Proyecto 46. Para que se tasaran las remesas. Tampoco me la discutió Luis Cruz. El proyecto que modifica el código fiscal 232. Tampoco me lo discutió Luis Cruz. El 335 que reforma el artículo 318. Y aún a que es el proyecto igualito al suyo director de la DGI. Su proyecto es idéntico. Es más, yo no sé si el suyo. Usted hizo un copy page del mío. Pero el mío no me lo discutieron. Ese tampoco me lo discutió Luis Cruz. Y el de las hidro y las termos. Que nos tienen la luz más cara del mundo. Y que voy a presentar siete proyectos de ley. Tampoco Luis Cruz me lo discutió. Entonces yo les pregunto. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Hasta cuándo? Así que estoy presentando el anteproyecto de ley que deroga el decreto ejecutivo 249 del 10 de junio del 2019 que va para la comisión de gobierno. Estoy presentando nuevamente el proyecto 335. El cual establece. Ah no, disculpe ese ya lo presenté. Estoy presentando el proyecto nuevamente 46. Antes 46. Que le pone remesas y tazas a los extranjeros que se llevan la plata de nuestro país. Usted dice que necesita dinero. Busque el dinero de la gente que no tributa. Ah, pero nada más quieren cargarle y cargarle y cargarle y ahorcar y ahorcar y ahorcar a los panameños. Eso no puede ser. No puede ser. Y aquí hay que respetar a nuestra gente. Que son los que están haciendo los sacrificios con la pandemia. Voy a presentar también el proyecto que establece el Servicio Especial de Transporte Comunitario. No lo voy a explicar más porque ya yo hay que darle transporte a la gente. Ayudar a nuestros adultos mayores. Voy a presentar también el de las casas de cremación municipal. Para las personas que fallecen y el Estado le dé esto ya de manera gratuita porque ya no aguantamos más. No queremos que esto sea, que se convierta como Ecuador o Nueva York, que teníamos los cadáveres afuera. Y voy a devolver también ante este Pleno Legislativo los dos proyectos de ley que nosotros discutimos en la Comisión de Familia, que es una comisión que sí trabaja. La Comisión de Familia trabaja. Porque todo lo que nos llega de todos los diputados y de participación ciudadana, nosotros sí lo discutimos. No dejamos que se llenen de telaraña, como me lo hiciste en el periodo pasado, Luis Cruz. Devuelvo el proyecto de ley número 166, que organiza los espacios extracurriculares y multisectoriales, denominado Centro de Aprendizaje para el Desarrollo de Talentos Cadet, dirigido a la Niñez y Juventud en Riesgo Social y en Circunstancias Especialmente Difíciles. Y devuelvo el proyecto de ley número 260, que crea el sistema de alerta ante la desaparición o sustracción de personas menores de edad, para que sea discutido en el Pleno Legislativo. Muchas gracias y un mujer para entregar todos estos proyectos de ley. Gracias.